hombre señor aguado de lujo de maravilla de rechupete mira quería enseñar una cosita muy sencilla y la voy a hacer en cinco minutos y he adelantado un poquito simplemente lo que he hecho ha sido mejillón gallego lo hemos hecho al vapor con todo su jugo ha soltado que hemos hecho luego hemos sacado obviamente de la cáscara hemos reservado el jugo tienes aquí señor lo estoy concentrando esto es solo el jugo que ha saltado no he puesto vino ni nada un poquito de jerez miento un poquito de jerez y ahora que he hecho he cogido un buen aceite de oliva virgen y he frito el mejillón ahora que estoy haciendo ahora estoy dejando que baje la temperatura cuánto aproximadamente a los 80 grados y en este momento lo que hago es le pongo dos cucharadas buenas colmadas de pimentón pimentón de la vera vale rollo ahumado y tal le coloco un poquito de laurel unas pimientas negras y lo que hago es lo que dejo que baje la temperatura porque obviamente como sabéis todos el pimentón se quemaría lo que hacemos es recogemos recogemos todo lo que ha soltado el mejillón al freírlo y ahora en este momento yo personalmente yo le tiro un par de cucharadas de tres en este caso de el caldo del mejillón vale si tenéis una estameña o un fino lo que hacéis es colar colar la la mezcla sobre el mejillón directamente en este caso lo que vamos a hacer hacemos para que lo veáis vamos a darle un poquito que se me ha olvidado decir algo un golpecito de vinagre de chardonnay pero nada a malas penas un poquito ya había tocado un pelín de vinagre anteriormente pero quiero que quede un poquito más que realce el sabor del vinagre y lo cuelo lo tienes para quitar todos estos ajos pues si queréis podéis dejar el ajo podéis dejar el yo lo que lo cuelo sobre todo porque el agua del mejillón aunque ya la he filtrado por esta meña pero me gusta que quede que no se vea ninguna ninguna piedrecita ningún golpe de arena esto ahora lo dejáis mínimo un día en la nevera tapadito bien tapadito bien encima y mañana tenéis un aperitivo de categoría bueno chavalitos la marquillista seguimos a un fallo